Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hemos pasado una noche bastante complicada. Son las 9.20 de la mañana. Se nos fue la luz antes de las 9 de la noche de ayer. Así que estamos sobreviviendo como buenamente podemos. Con el frío que hace. La habitación no baja a 2 de 20 grados. Cosa que me imagino que ha hecho que no bajen demasiadas temperaturas. Ahora os comprobaré porque estaba midiendo aquí con esto. Ahora os lo diré en un segundo. Y parece que ha fallado el fusible del bloque. Nos cambiaron un fusible a la 1 de la mañana aproximadamente. Ya de madrugada lo cambiaron, nos echaron a andar y dijeron no, fatiga de los materiales. Sin hacer muchas más comprobaciones. Cambia fusible, 400 y pico euros la visita por urgencia, no sé cuánto, nocturnidad y no sé cuánto. Telita, un fusible que vale 5 euros y que tarda en cambiar los 5 minutos. Así que imaginaros. Y nada, al rato de acostarnos nosotros parece que volvió a saltar. El vecino que se dio cuenta estaba saltando al bloque, a los vecinos. Se echaron a dormir y aquí no pasa nada. Me he levantado a las 6 de la mañana, preparado un biberón para el niño. 6 y pico. He vuelto a llamar a la electricista porque seguimos sin luz. Así que nada, estoy a la espera. Y eso ya os digo, a las 9 y pico de la mañana y todavía no... En fin, no tenemos luz. De momento está la cosa aparentemente bien. No hay ningún pez que verca dañado. Tengo un aireado aquí. Otro aireado allí. Y estamos esperando a ver qué tal. Tengo un amigo que me va a traer un Sai. A ver si consigo por lo menos darle corriente a esto. Y ya está. He visto el Shuati por ahí tirado. Espero que eso no sea enterrado y durmiendo y ya está. Así que nada. Pronto la actualización. Bueno, pues han pasado 4 días. Y aquí estamos. Parece que la cosa va bien. Espera un poquito antes de cantar victoria. Que tampoco sé si será pronto para cantar victoria. Y prácticamente pues no han quedado daños. No he visto ningún problema aparente. No queda rastro de esta situación. Salvo que se me cayó ahí la piedra difusora. Cuando sacaba el tubo del aireador con pilas. Tengo todavía un montón de pilas. Ni siquiera se gastaron las pilas durante esa noche. Y como tengo más de repuesto. Pues estoy tranquilo de que si vuelve a suceder. Volveré a usarlo sin problema. Tengo dos de ellos. Eso sí. Los compré hace tiempo. También hace unos años que tuve otro problema. Y estupendamente. Incluso me acordé luego más tarde. Que tenía una batería. Que por supuesto de un tiempo a un tiempo. Pues la batería se había descargado. Y no duró nada. ¿Vale? Por eso no lo mencioné en el último vídeo. En el inicio del vídeo. Donde hace unos días grabé que estaba puesto. Aparentemente ya os digo. Todo bien. Todo está bien desplegado. Pólipos abiertos. Lo más delicado yo sí. Que me imagino que serán acroporas y demás. Con sus pólipos desplegados. Las pocas acróporas que me quedan. Ya os comentaré exactamente por qué. Porque he tenido unos problemas con las acróporas. Solo acróporas. Creo que está solucionado. Y en unos días os digo el resumen también de lo que ha pasado. Pero vamos. Aparentemente. Todo bien. Peces. Creo que no he perdido ninguno. He estado haciendo la cuenta estos días. Incluso los pequeñitos. Bueno. El Shinchiropu que está por aquí por ejemplo. Uy. Está muy oscuro esto. Voy a intentar levantarla. El brillo. Bueno. Se ha escondido. Pero igual. Aparentemente todo bien. He visto también por ahí hace un momentillo que estaba el Elongatus. Y no sé si es algún gobio pequeñito que ha tardado más en salir a la vista. Pero. Aparentemente. Todo. Todo dentro de lo esperado. Que todo sigue vivo y todo sigue localizable. Así que. Muy bien en general. El despliegue de las eufilias. Y eso me imagino que fue por el tema de estar tanto tiempo paradas. Colgando con el tejido en tensión. Al no tener movimiento. Quizás ahí sí que en los primeros 24, 48 horas. El primer día. El segundo día. Estaba sobre todo la más larga. Muy tristona. ¿Sabes? Muy. Los pólipos. Pues. Muy retraídos. En fin. No sé. O quizás simplemente que es el. El. El reflejo visual. De que hubiera algún problema. De exceso de toxinas. Y demás. Teniendo en cuenta que. Tantas horas con el agua parada. Los corales sí que estuvieron babeando. Y entonces eso. Es una liberación de toxinas. Y de. Polutantes al agua. Que es importante. No tengo carbonactivo. No me gusta el carbonactivo. Lo uso. Muy puntualmente. Y llevaría año y medio. O así. Sin usarlo perfectamente. Entonces solo tengo. Como método de extracción. El skimmer. Nada más. No tengo ni siquiera ahora mismo. Puesto el roller. Que lo tengo por aquí. Que lo quiero volver a poner. Porque quería hacer un soplado. De una limpieza de cristales. Y demás. Y si no lo pongo. Pues es verdad que ahí. En esos casos. Así que es más puñetero. Pero. Por lo demás. Bien. Las tridarnas aparentemente. Están bien. Abiertas. La agonio por después. Lleva en su ritmo. En fin. Todo lo que podría ser desplegable. Como pólipos de caliéndron. Y eso. Pues aparentemente bien. Así que. Bueno. Pues ese susto que nos llevamos. No pasa nada. Cosas que suceden. Todavía no está arreglado. Estamos pendientes. De que en el bloque. Se haga la operación. Del cambio de líneas. De fase. De las entradas de fases. De eléctricas. Eléctricas son antiguas. No sé si es lo que habrá basado. Si con la lluvia. Algunas derivaban y saltaban. Por eso se fundían los fusibles. En fin. Lo que van a hacer seguramente. Es la sustitución de las líneas. Así que nada. Voy a aprovechar. Y os voy a enseñar. Mi técnica secreta. Del lanzamiento de pellets. Para que veáis. Como esta gente. Se pega en la pecha de comer. Ahí podéis ver. Incluso al Chelmon. Comiendo en columna de agua. A ver si. Bueno. Ahora mismo solo está paseándose. Pero. En algún momento. Dará algún picotazo. Porque la verdad es que es. De los peces que. Más me ha costado que entre a la comida en seco. Y la verdad que es muy contento. En general. Mira. Ahí ya cuando se está relajando. Ahí se ha comido. Y sigue comiendo. Es verdad que él sobre todo. Aprovecha cuando están rodando por el suelo. Entonces. Es el mejor momento para él. Para cogerlo. Sobre todo porque arriba. Hay mucha más competencia. Pero bueno. Aquí todo el mundo come. El hepatús. Ha resultado ser un comedor. Espectacular. La verdad que come muchísimo. Yo digo. El Chelmon está allá por allá atrás. Por el fondo. Picoteando. Todas esas bolitas. Que. De comida que han caído por el fondo. Ya os enseñaré algún día. Esto es más. Se me han gastado dos botes. He pedido unos nuevos. He comprado. Algunos más. Y cuando vengan si queréis. Os explico otra vez. En 2024. Con qué alimento. Que eso siempre es interesante. Y a la gente le gusta. Y hay veces que hay actualizaciones. Y otras veces que no. Pero aquí me gustaría por lo menos ir enseñando. Y ya está. Dentro de lo que cabe. Pues no tengo mucho más que contaros. Hemos pasado el mal rato. Hemos pasado el susto. Así que. Espero que no se vuelva a suceder. Nos vemos en los siguientes vídeos. Familia. Y. Que no os pasen. Estas cosas. Porque. Asustan. Bastante. Por cierto. A ver si puedo enseñar. El chinchista. Por ahí. Y también comer seco. Pero bueno. Está un poco escondido. Ya lo enseñaré en otro vídeo. Hasta luego.